¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes. Y este viernes les voy a leer algo que acabo de terminar que se llama La Claridad. Sí, para ustedes ahorita van a escuchar. Es muy breve. Y para ser muy breve, pues de una vez empezamos. Y dice así. Este viernes el sol de la mañana luce radiante. Los destellos de luz danzan sobre las calles de la ciudad, dejando sobre el agua pinceladas doradas. Es un día soleado que despierta los sentidos y susurra promesas de aventura. En cada calle las ventanas de las casas brota el aroma del café. Es un perfume que contrasta con el de las flores mientras nosotros nos sumergimos en el ritmo de la vida de la ciudad. Las colinas que rodean Jalapa nos cobijan bajo la mirada del cerro de Macultepec. se visten hoy con un manto verde. Otro cerro cercano a Camalín, este simboliza a Coatepec con su río con solapa serpenteando en su ruta a través del valle, reflejando el esplendor del día que se despliega sobre él. En Jalapa el parque de los berros expele el aire de una fragancia que viaja como melodías románticas. Mientras las risas de los niños que salen del colegio se mezclan con el murmullo de la gente que pasea sin prisa, disfrutando el regalo de otro día soleado en la ciudad. Así, entre el bullizo y la serenidad de los paisajes se revela como un tesoro oculto, un refugio donde el viernes se convierte en un cómplice de la felicidad y el sol ilumina cada rincón con un cálido abrazo. Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.